El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, formuló un llamado a la sensatez para evitar una política confrontacional del legislativo, tras los constantes cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por su accionar frente al caso Lavallato. De hacer un llamamiento a las autoridades de todos los poderes del Estado en general, para que haya un respeto recíproco a las atribuciones que cada uno de ellos tiene y se deje trabajar como corresponde y que las interferencias en el trabajo de cada institución no le hacen un bien a la democracia en el Perú. Luego de señalarse que antes de fin de año se tendría listo el pedido de extradición para el expresidente Alejandro Toledo, en el marco del caso Odebrecht, Rodríguez resaltó la necesidad de modificar el tratado de extradición con Estados Unidos. Poner un plazo global a la extradición propiamente dicha, porque no tiene plazo en el tratado de extradición y por eso es que pueden haber extradiciones que duran cuatro años, cinco años, lo que nos parece que es totalmente, digamos, negativo para los fines de la justicia. De confirmarse las declaraciones de Marcelo Odebrecht difundidas por el portal IDL Reporteros, en las que señala que Pedro Pablo Kuczynski fue consultor de la empresa brasileña, el presidente del Poder Judicial sostuvo que el mandatario habría incurrido en el delito de declaración en procedimiento administrativo, ya que el jefe de Estado negó por escrito ante la Comisión Lavallato del Congreso haber tenido vínculo laboral con esa empresa brasileña.